Hola amigos, estamos en Rosario, en el centro de Rosario, en San Luis del 600, en la sede del centro asturiano de Rosario, en el 111 aniversario, ¿verdad? Así es, 111 aniversario, estamos aquí justamente, es decir, anticipando la celebración, porque el aniversario nuestro es el primero de noviembre, pero bueno, una serie de contingencias en el Prado, las elecciones, en fin, toda una serie de problemáticas que tuvimos que adelantarlas por esta, que gracias a Dios también ha dado, decimos siempre que Dios es asturiano, ha dado un toque de frescura, que hace que la fabada se caiga mejor todavía. La fabada es una comida de muchas calorías y justo estamos en un fin de semana que refrescó. Exactamente, entonces bueno, todo vino bien. Seguramente muchos ya lo conocen, estoy hablando con el presidente del centro asturiano de Rosario, Horacio Castaño, que está a cargo de muchas actividades, ¿verdad? Y sí, un poco surtido, un poco la escuela, un poco Areda, la asociación Rosario de Entidad Deportiva Mateo, también la asociación de bibliotecas populares, bueno, y el colegio español, y frutilla y postre del centro asturiano. Como si fuera poco, con dos sedes trabajando. Mientras acá, en la sede centro, se está desarrollando esta fiesta aniversario, en el Prado Asturiano, está el campeonato argentino de handball. De handball juvenil. Además de otras actividades deportivas. Exacto, sí, sí, tenemos patín artístico, gimnasia artística, tenemos también hockey y también patín, perdón, handball, por supuesto, paddle, tenis de inglés, bueno, y sin federar, tenemos natación, digamos, la pileta para eso ya para el verano. Lo que extrañamos hoy, que veremos quizás en la próxima fiesta, es la de los bolos asturianos. Ah, claro. Acá no se puede hacer. Acá no lo podemos hacer. Pero justamente es también un poco la... que se hace allá también para esa temporada. Horacio, hoy el haberlo hecho en el centro, por las características de la sede, también dio lugar a cambiar la forma artística. Participaron el conjunto propio, la Santina, en el escenario, pero también con artistas invitados de alta calidad. Exactamente, muy bueno. Yo la verdad que para mí fue una sorpresa, fue una colaboración de Albina Fernández, una integrante del grupo La Santina, que son amigos de ellos. Bueno, y la verdad que un conjunto muy fino, muy bien logrado, digamos, la... El de la familia Nuñez, que hizo toda una presentación folclórica muy aplaudida. Muy bien, muy linda y también muy emotiva, digamos, esa lucha de malambo entre padre e hijo vino muy linda. Y por supuesto, la fabada, la estrella de cada aniversario, con esos faves especiales, con esas... bueno, todo es especial. Chorizo, morcilla, jamón. Claro, pero no es un chorizo común. No, no, por supuesto que no. Todo es especial, con una receta especial. Sí, no, no, son hechos especialmente, lo traemos de Buenos Aires, que son... Que no solamente la mercadería, es decir, la fabada del producto de poner buena mercadería. Si uno no pone buena mercadería, la fabada no surge. Muy bien. Y evidentemente está instalada, porque estuvo lleno, repleto el predio. Exacto, sí, estuvo alrededor de 350, 400 personas ha habido ahí. Muy bien, felicitaciones. Para terminar la nota, contame cómo preparan la presentación para la fiesta grande de la ciudad, la fiesta de colectividades para este año. Lo vamos a hacer en el salón, en el espacio de siempre, y estamos ahí, justamente se van las chicas de colectividades. Estamos saludando a la presidenta tesorera de la asociación de colectividades extranjeras, que si se quedan hacemos una nota también. ¿Cómo van a preparar el predio de ustedes? El predio lo vamos a preparar en el mismo lugar, así que estamos esperando que nos den el visto bueno ya para ir... Estamos preparando, digamos, el entorno, digamos, pero para poner la carpa y eso tenemos que esperar... Confirmame que van a estar los barriles de sidra fresquita al paso. Ya están, ya están reservados. Ya están, ya están reservados. Por lo menos tenemos día acá, atrás del escenario. Muy bien. Paso obligado, el stand de Asturias, la sidra asturiana fresquita y todo el menú que tienen ustedes. Exactamente, estamos ahí, bueno, participando una vez más de dicho encuentro. Gracias, Horacio, por esta nota. No, por favor, gracias. Felicitaciones por los 111 años de la fundación del Centro Asturiano de Rosario. Es el homenaje a esta gente. Justamente atrás se ven las placas de agradecimiento a todas las comisiones anteriores que han hecho este centro. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori en la nota, Irene Schmidt en cámaras para nuevaregion.com y colectividades.com.ar que es la sección especializada de colectividades en el Grupo Nueva Región. Gracias. 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 Gracias.